¡Suscríbete al canal! Vas a ver nuestras redes sociales para que interactúen ustedes junto a nosotros y nosotros junto a ustedes. Tenemos nuestro correo electrónico, lo ves en pantalla, idiomadeporte.tv. Cualquier sugerencia, cualquier duda, cualquier comentario, con mucho gusto. Lo vamos a canalizar a través de nuestro espacio y de igual manera estamos en esa importante red social como es el Twitter, arroba idiomadeporte.tv, 24 horas totalmente a tu disposición para que de igual manera puedas interactuar junto a nosotros, Alberto. Y recuerden amigos fanáticos que si quieren seguirnos a través de nuestras cuentas personales de Twitter, pueden hacerlo a través de arroba albertoferrer17 y arroba eduinpalma. Y si desean ver alguno de nuestros programas en reposición, solamente tienen que entrar a YouTube y colocar en el motor de búsqueda idiomadeporte.tv y accesarán directamente a nuestro canal donde tendrán a su disposición a todo momento todos nuestros programas de idiomadeporte. Efectivamente. Lino, ahora sí, llega el momento de hablar de lo que nos trae en el día de hoy como lo es la Escuela de Béisbol Futuras Estrellas. ¿Cómo nace esta iniciativa? Coméntale un poco a nuestros televidentes. Bueno, este es un proyecto que tengo desde hace muchos años, inclusive antes que mi mamá muriera. Era un proyecto grande de fundación. Como todo el mundo sabe que en Maracaibo, tanto mi mamá como mi papá están ligadas al deporte. Y siempre tuve la iniciativa de hacer una escuela de béisbol. Porque con todo y que somos una ciudad deportiva y en especial béisbolera, no hay una escuela de calidad. Sin quitarle mérito a todos los que tienen sus escuelas y ayudan al desarrollo de tantos jugadores en el Zulia, no se ha puesto una escuela de verdad, una escuela que pueda enseñar de verdad con el material que debe ser, con las técnicas que debe ser. Y bueno, se plasmatizó este año con la ayuda de un compañero de toda mi vida, compañero de estudio y también deportista en el colegio, de poder realizar esto, hacer la inversión necesaria y lo más difícil, conseguir el estadio. Conseguimos el estadio en Maracaibo. Todos los estadios están en manos de las pequeñas ligas y era un poco difícil. Gracias a Dios tuvimos la oportunidad de firmar un acuerdo con APUS, con la Casa del Profesor. En el estadio de Sosbol va a funcionar la escuela. Por dos años fue el acuerdo. El convenio. El convenio con ellos y ellos están muy emocionados por los mismos profesores, por la misma población universitaria. Efectivamente, Lino, tengo mis notas a lo que me llama poderosamente la atención, basado en un modelo en el cual la enseñanza del béisbol es primordial, al igual que lo que sería la promoción de los valores, tales como responsabilidad, disciplina, trabajo en equipo, entre otros. Me llama mucho la atención esto, ya que no solo estás ofreciendo o se está ofreciendo la simple enseñanza del béisbol, sino también formar una persona integral, hacer lo que se llama el semillero, para que luego se pueda ver los frutos de un ciudadano integral. Eso me llama mucho la atención. También quería que hicieras un poco la diferencia entre lo que es el modelo de las pequeñas ligas, tanto no solo en Maracaibo, sino en nuestro país, que sabemos que Venezuela ha sido potencia a nivel de ligas menores y a nivel de ya lo que sería propiamente la enseñanza en la escuela de béisbol Futuras Estrellas. Bueno, yo creo que lo que nos va a diferenciar es el punto de que, primero que todo, tenemos todo lo que es el material necesario para poder dar una enseñanza adecuada, tanto máquinas de bateo como todo lo que usamos en el béisbol profesional, por ese lado. Y la diferencia entre las pequeñas ligas es que aquí no vamos a hacer equipos. Aquí solamente se va a enseñar, se van a mejorar las técnicas de fildeo, se van a mejorar las técnicas de bateo, se van a mejorar cómo correr las bases, más individualmente. Cosa que el muchacho que juega en una pequeña liga pueda ir a la escuela para mejorar su talento, mejorar sus fallas en el bateo, en el fildeo, y cuando vayan a jugar su fin de semana o vayan a practicar con su equipo en la pequeña liga, sean mucho mejor. Un servicio personalizado, pudiéramos llamarlo de esta manera. Y bien calificado, porque tenemos que recordar que Lino en este momento va a ser coach de bateo en la liga media del South Atlantic con el equipo Lakewood Blue Cracks, si no me equivoco, es el equipo. Lino viene, hay que repetirlo, de ser el coach de bateo, el equipo con mejor ofensiva en la liga venezolana de béisbol profesional. Entonces, bueno, muchísimo más que calificado el personal para enseñar a los jóvenes lo que es a madurar como bateadores y como béisbolistas. Háblanos un poquito acerca de eso, Lino. Bueno, sí, lamentablemente tengo que partir ahorita mismo a los entrenamientos y trabajar con los Phillies, pero ya todo lo que es planificación de técnicas, ejercicios, tiempo, toda esa enseñanza está hecha por mí, en ayuda, no puedo negarle, en la ayuda de Lickson Nava, mi compadre de toda la vida y compañero de equipo con Águila Jalsulia, para que eso se aplique en la escuela. La otra diferencia de esta escuela con otra es que vamos a tratar de que el objetivo no solamente sea que el muchacho a futuro sea un jugador de béisbol profesional. Por eso nos centramos entre 6 y 12 años. Yo creo que ya después de 12 años el niño puede decidir qué puede hacer, si quiere seguir jugando béisbol o no. Esto es una forma de formar niños, formarle valores, formarle disciplina, y en la misma oportunidad saber en verdad o aprender de manera correcta cómo se juega el béisbol. Efectivamente, mire, yo les deseo todo el éxito del mundo porque hemos visto últimamente en lo que es nuestra ciudad, al igual que en nuestro país, el auge de lo que es el fútbol, el producto del fenómeno vino tinto. Por supuesto, hemos visto muchísimas escuelas de formación de jugadores futbolistas, también lo que son los engramados sintéticos en nuestra ciudad, y definitivamente parece mentira que un deporte que ha calado tan hondo lo que es el venezolano como lo es el béisbol, no posee en nuestro país este tipo de iniciativas como lo son una escuela de béisbol personalizado en donde, repetimos, no solo se va a formar a un jugador de pelota, sino también se puede formar a un ciudadano integral, un ciudadano de bien para la comunidad. Definitivamente, Lino, te deseamos todo el éxito del mundo, tanto a nivel profesional con tu carrera, ahora emprendiendo este vuelo, con los Phillies de Filadelfia, al igual que con esta nueva iniciativa como se llama Futuras Estrellas en la escuela de béisbol. Y también hay que destacar lo importante que es para la formación de un jugador de béisbol, de un pelotero, en tempranas edades, tener una influencia tan positiva de una persona que tiene tantos méritos y tanta preparación dentro del béisbol como lo es el señor Lino Conner. Así es, vamos a hacer una nueva pausa, Lino, antes de despedirte, en algún futuro, vuelves a las Águilas del Zulia. El béisbol da muchas vueltas, así como salí de Águilas como jugador, regresé, no voy a negar que en cualquier momento estar aquí, estar en mi ciudad, estar con mi familia sería para mí una satisfacción. Bueno, la pelota es redonda y viene en caja cuadrada. ¿Cómo se siente Lino con los tiburones de la Guaira? Demasiado bien, de verdad, la oportunidad que me dieron los tiburones, una oportunidad de oro y en una temporada aprendí mucho y pude, pude darme cuenta de que también puedo tener una buena carrera como coach. Bueno, antes de que se vaya Lino y antes de enviar nuestro programa comercial, queremos hacer extensivo un saludo a tu padre Lino, otro caballero, una gloria del deporte venezolano. Aparte de una gloria, un caballero, una persona que cada vez que nos toca cubrir en la calle algún evento deportivo y está el señor Lino con el padre, pues es un placer conversar con él y nos atiende de lo más amable y desde aquí le enviamos un abrazo y un saludo. Así es, momento de hacer nuestra segunda pausa, volvemos con más de este programa especial con la Escuela de Béisbol Futuras Estrellas aquí en Idioma Deporte. Ya volvemos. Nuestro universo tiene muchas cosas en común. Una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es idioma deporte. Varias voces, una sola pasión.